Hola, les saluda Sebastián Landa y yo soy José Feliciano, y este es un homenaje al gran padre, esposo y amigo que fue en vida, Julio Salaberri, de parte de sus hijos, hijos políticos y esposa. Quiero agradecerte, mi gran esposo, padre y compañero de Cristo. Estos días han sido muy difíciles en ti. La casa no es lo mismo, es que tenemos tu alegría, tu carisma, que siempre te caracterizaba, y se me hace muy difícil aceptar que ya no estarás con nosotros. Solo te pido que no des fuerzas para poder salir adelante, para ser mejores personas como tú nos decías, y que no des fuerzas para asimilar tu partido. Quiero que sepas, que te extraño, te amo mucho, me hace mucha falta, y espero que nos cuides a tu esposa, a tu hija, y más a tus nietos, a Evelyn y a Anfe. Te extraño, te amo, te amo, te amo mucho, espero que volvamos pronto, y poder invitar a Rion y a Anze. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y fino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo